Los bomberos municipales fueron alertados este sábado acerca de una persona que se encontraba envuelta en sábanas sobre la carretera de la ruta que conduce al Pacífico, específicamente en el kilómetro 11. Al llegar al lugar localizaron el cuerpo de la víctima que se encontraba desmembrada dentro de frazadas. Posteriormente las autoridades lograron determinar que el cuerpo pertenecía a un hombre quien no poseía documentos de identificación. La hipótesis que se maneja es que el asesinato ocurrió en otro lugar y en este sector fue abandonado el cuerpo. A unos 20 metros del primer hallazgo se localizó dentro de una bolsa dos piernas y una cabeza que podrían pertenecer a la misma persona. El Ministerio Público se encuentra investigando este extremo y en determinar la identidad del fallecido.